Como palestino, conmigo no te pongas piqui, cógele el triki, conmigo no te pongas piqui, esto es fácil. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispas al estarte, préndete en fuego como un lighter, sacudete el sudor como si fueras un wiper. Que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la puerta como un submarino. Y te saca los de indio taíno, ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de abue y baná, no hay más na' para na' que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil y tú viniste a Amazonica como Brasil, tú viniste a Matala como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza en el barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper. Préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lante, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda, súbete la deja el show, más alta, que ahora vamos a bailar por todas las altas. Nena, nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógele el triki. Esto es fácil, esto es un mamey, qué importa si te gusta Green Day, qué importa si te gusta Coldplay, esto es directo sin parar one way, yo te lo juro de que por ley. Aquí todas las boricuas saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de catorce kilates. Atrévete, te desarte del closet, escápate, quítate el esmalte, deja de grabarte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado, yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado, yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Yo quiero es besarte, papi te lo juro de que me acercas y late mi corazón, si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Este reggaeton que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na, porque yo soy la que mando, soy la que te cite cuando vamos al mambo y tú lo sabes. El ritmo me está llevando, mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas y te animas a ver que los dos tengamos que sudar. A sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozar, yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozar, yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Si en la discoteca nos vamos a alborontar, si los dos solitos nos vamos a acariciar, es porque yo quiero y no me puedes aguantar, no te creas que me voy a acostar, no es así. Bueno reggaeton pero no soy chica fácil, si quieres ganarte mis besos y mi party, no es de esa forma papi cogerlo easy, easy, cogerlo baby. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola, te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a acostar. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola, te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a acostar. Tome dos tragos en la barra pa' atender, y esa gata de mí ya quiero ver cómo se enciende, dale uno más para ver cómo baila. Cata, mira que tiempo hace tu nalga. Pone en el bol, DJ Joe, ella quiere, que yo me la lleve, que la traje de él. Mira otra vez para ver si ella se enrede, que yo me la lleve, que la sanduye. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola, te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a acostar. Yo la conocí y conmigo se va a acostar, solo le mire sus ojos, tu cajita de bella, que sigue mirando y no lo puedo evitarlo, conquistando esa nena. Me la llevo la más bella, ve, si sigo sepando, soy capaz de cualquier cosa, por un beso de esa boca, si pesa no lo maría, que muchas cosas lindas te diría en el oído, pero más cositas lindas te diría por tu mirada. Te vi yo que tus ojos se apodieran de mi cuerpo, ya se lo sé descubrir, se apodera de mi cuerpo y a eso le conocí. Y conmigo se va a quedar, solo le mire sus ojos, tu cajita de bella. Desde que en la disco, mami, yo te vi, desde que te vi, me gustaste a mí, me miraste sexy y sonreí, te invitas a la barra y te conocí. Desde que en la disco, mami, yo te vi, desde que te vi, me gustaste a mí, tú te pones fácil, me pongo fácil, después de todo esto nos vamos por ahí, ya. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola, te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola, te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Tu quieres mambo pelina, toma mambo pelina, toma mambo pelina. Mi primera pelina y su golpe es un proboxante, ya se lleva a mirarte y lo mandé, porque soy loco, canta por parte. Y va lleno de las ocho pelina y su golpe es un proboxante, ya se lleva a mirarte y lo mandé. Mi primera pelina se parece a menina, le canta a lobo al destino, es que es tremenda asesina, cuando me vete calina, como loca de fila, le gusta la gasolina, le dice la vagina. Mi segunda felina se llama Cachuzca, en la cama es brunca, pero no es brunca. Levarí la punta, porque ella se luta, él es su conducta, dame la seduta. Oye felina, ya llegó tu gato, tu felino santo, ya lo mato. Oye felina, ya llegó tu gato, tu felino santo, ya lo mato. Tú no querías reggaetón, hasta a mi copia, le dedico esta canción. Tú no querías reggaetón, hasta a mi copia, le dedico esta canción. Tú quieres mambo felina, toco mambo felina, toco mambo felina, toco mambo felina, toco mambo felina. Felina, tu golpe es un trobo grande, vayamos a mirarte, ya soy loco, cantamos por parte. Y bailamos toda la noche, baila, y tu golpe es un trobo grande, vayamos a mirarte, ya soy loco, cantamos por parte. Y bailamos toda la noche. Tú quieres mambo felina, toco mambo felina, toco mambo felina, toco mambo felina, vayamos al mambo felina. Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre, para esta noche para Pejia les coge una. Ella quiere más yo le doy más, muñequita linda ven pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que la ca suda. Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que siente el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mmm, ah, mmm. Ay mamacita, te cuento que tú me motivas, y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo eso mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete mamita que te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que siente el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mmm, ah, mmm. Ella quiere más yo le doy más, muñequita linda ven pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que la haga suda. Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm. Se hace la loca y por dentro está que se mueren, ella quiere acción, con pasión lo prefieren. Dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera, aunque a mí me gusta y ñan, mordisco grueso pa'l pan. Te beso en el cuello y vuelas como Superman embalao, estás sudando y no hemos empezado. Dime lo que quieres y nos vamos pa' otro lado. Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm. Nos fuimos, onda, onda. Ella quiere más yo le doy más, muñequita linda ven pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que la haga suda. Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mini, ah, mmm, mmm, mmm. Ay, 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 ah, oh, 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 oh. Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. Si sexy, man in love with me. No, no. Celosa, but give it to her. Yes, yes. Sexy. And I blow her. My, ay, 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 ay. Every time de la queso. Si sexy, man in love with me. Yeah, right. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su partner. El que le quita las ganas. Y si ella supiera que me llama su hermana. Porque también soy su partner. El que le quita las ganas. Who the hell is this? Texting me a 3, 4, 6. It must be a trick. And if she's texting me at this time. She's looking for a Richard. Or should I say dick? Mami, yo te doy bao bao. Ella dice que yo soy mal hablao. No, mamita, yo no soy mal hablao. Que yo te hablo directo de Miami y el Cibao. Yo deja el papelazo. Para los turistas y los palazos. Háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo. Dale palo. Yo te doy caramelos. Pero deja los celos. Ella dice que no está enamorada de mí. Eso me conviene, don Miguel. Pero no está enamorada de mí. Pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sueña conmigo. Tú lo sabes. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Un dos besos. La pongo. Casi siempre me llama a las tres de la mañana. Dice que soy su pana. Tú sabes por qué. Que le quita las ganas. Lo que pasa es que yo. Yo nunca la dejo a media. Tú entiendes el drama. Oye. Dice que soy su pana. Que le quita las ganas. Hemos hecho de todo. Muchas posiciones en la escalera. Amarrado en la cama. Yo encima de ella. Amanecimos en la bañera. Y me la comí en barra de Nutella. Son requisitos que otros no han usado. Y ella solo dice wow. Lo que yo hago nunca se ha inventado. Porque ni el camasotra se lo ha inventado. Oiga. Cara es pecado. Ella no está enamorada de mí. Pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sí. Sueña conmigo. Tú lo sabes. Yo la pongo a volar. Cuando yo le doy besos. Tú no está enamorada de mí. Un dos besos. La maté. Si Sexy no le love with me. No, no. But she loves how I give it to her. Yes, yes. Sexy. And I blow her. My, ay, 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 ay. Every time that I kiss her. Yeah, right. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su partner. El que le quita las ganas. Y si ella supiera que me llama su hermana. Porque también soy su partner. El que le quita las ganas. Impact Records Radio Conozco tu debilidad Cómo haces para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Era cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pregunto Con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Era un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Era un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía La verdad es que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quepa por dentro Sin decir nada Haciendo lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento, mami Mami Pero una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tu ojos También tu piel Te quiero completa Te parla sensual Así te quiero ver Quiero ver Un tido solito Nos vamos a complacer Pero una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tu ojos También tu piel Te quiero completa Te parla sensual Así te quiero ver Quiero ver Un tido solito Nos vamos a complacer Eh, 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 eh. Porque estoy esperando y ahí estoy llano. Quinto tu mar de Dios sano. Pues cano, tanto puede costar caro Pano, su propia tumba acabaron Dime cómo te gusta, perderás como quieras Soy el mejor en la armidera El avallar que los tiene botando sangre ¿Qué tú quieres que yo haga si ellos se lamben? Así son las cosas, lírica mala mañosa Meligosa y super maliciosa De la guamanza libre al odio Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó Dime qué culpa es un gollo, no, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale fui pa' bajo que es la última La paga el que no venía a mencionarte Yo me he puesto y aparte Tírame pa'lante Impact Records Radio DJ Rodríguez DJ Eric, el Cuscatleco Dile que baila tú me conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale 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 que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Acuérdame que no lo quieres ver Es quizá por la noche la que te traicionó O el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes duda pa' tu traición Que tuviste mi motivo, que entre razón Quizá te habrá el oído como ya el no O que mi alma el fuego de la pasión Ya no la mía está en Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo, queda decir el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorando se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Ay que tú vuelvas a coger Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale O otra, otra noche, otra Cuéntale que me conocí bailando Cuéntale que soy mejor que Cuéntale que me traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Y quizá fue la noche la que te traicionó O el perfume de mi pelo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te hable al oído como ya él no O que mi alma es el fuego de la pasión Ya no la mierda más, ya mi reto es tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu cara no se combore Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra A que tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Queda el sombrero en querer Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Sonamos más Sonamos más Más música Más mezclas Más de lo que te gusta Impact Records Radio Juntos Sonamos más Sonamos más Otra, otra noche, 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 otra noche